...que el día de hoy fue abierta al público la exposición Juan Pablo II en la Intimidad, una exposición que por cierto contiene objetos muy muy personales de Juan Pablo, como por ejemplo sus objetos de aseo personal, una bicicleta, zapatos, sotanas, etc. Así es, es una lista más o menos de 200 artículos de los que más utilizaba su santeal Juan Pablo II y esto es en el Palacio de los Deportes. Son 200 los objetos que serán exhibidos, entre ellos destacan sotanas, zapatos, fotografías, una bicicleta, una máquina de escribir y una maleta con cosas de aseo personal, entre otros. La mayoría provienen principalmente del Museo de la Arquidiócesis de Cracovia, en Polonia, tierra natal del sumo pontífice. La idea principal de la exposición es mostrar a un individuo, a una persona, a Karol Botilia y a su historia personal en Polonia. El arzobispo primado de México, Norberto Rivera, el nuncio apostólico Christopher Pierre, el jefe delegacional Instacalco, Francisco Sánchez y la actriz María Victoria, cortaron el listón inaugural. El domo de cobre albergará durante tres meses esta muestra, que relata en orden cronológico la vida e historia del Papa Polaco. Recordando a Juan Pablo II, podremos también darle su valor especial a Benedicto XVI, sin compararlos, porque cada personaje es totalmente distinto. Así como todos estos objetos son distintos entre sí, cada uno tiene un valor, tampoco podemos decir que Benedicto XVI se tenga que comparar con Juan Pablo II, él tendrá que ser recibido también con cariño y con respeto por los mexicanos. Como parte del ambiente religioso que se vive en México, a unos días de la visita del Papa Benedicto XVI, se decidió traer a México esta exhibición, que incluye diversas reliquias, como una muestra de los regalos acumulados en los 104 viajes internacionales que realizó Juan Pablo II durante sus 27 años de pontificado. TBCN, Eduardo Guzmán.